Hola que tal, hoy les voy a explicar el ejercicio 37 del capítulo 1, subtema 3, funciones compuestas. Determina la función compuesta y su respectivo dominio en base a las funciones f de x es igual a x más 1 sobre x y g de x, x más 1 sobre x más 2. En este ejercicio tenemos que calcular la función compuesta de f compuesta de g, g compuesta de f, f compuesta de f y g compuesta de g. Aquí en el primer inciso f compuesta de g, pues lo primero que tienes que hacer es poner ambas funciones. Después de tu función base, vas a sustituir todos los términos en x por paréntesis, respetando los exponentes si es que los tiene, en este caso no tenemos. Este método es muy sencillo y te ayuda, es muy práctico. Sustituye las x por paréntesis y dentro de los paréntesis vas a poner la función que te están pidiendo que sustituyas. Realizamos la ley de la tortilla y nuestra función compuesta nos quedaría de esta manera, x más 1 entre x más 2 más x más 2 entre x más 1. Y su gráfica quedaría más o menos así. Para calcular el dominio es muy sencillo, es una función de tipo racional, por lo tanto el denominador nunca nos tiene que dar 0. El denominador es el que está encerrado con rojo. Lo que tenemos que hacer es realizar una inequación. Esto quiere decir que la x nunca tiene que tomar el 0. Realizando la inequación nos quedaría que x tiene que ser diferente a menos 2 en la primera parte de x más 1 sobre x más 2. No puede ser x menos 2 porque se indeterminaría. En el segundo caso es de igual manera, x más 1 es diferente a menos 1. Esto quiere decir que nuestra gráfica no puede tocar ni el 2, ni el menos 2, ni el menos 1. Y diría así, todos los números de menos infinito hasta menos 2, unión menos 2 hasta menos 1, unión menos 1 más infinito. Así es como quedaría nuestro dominio. Estas flechas indican pues que parte del dominio es. Vamos con el inciso b, g compuesta de f. Tenemos nuestras dos ecuaciones, nuestras dos funciones. Agarramos nuestra función base, gx es igual a x más 1 sobre x más 2. Sustituimos las x por paréntesis y nos quedaría así. Sustituimos pues entre los paréntesis nuestra función de x y nos quedaría así. x más 1 sobre 1 más x más 1 entre x más 1 sobre x más 2. Realizamos la suma de fracciones y nos quedaría así. Volvemos a realizar la suma de fracciones con los términos independientes en el numerador y en el dominador. Y nos quedaría así. Realizamos la ley de la tortilla. Y finalmente nos quedaría así. x cúbica más x cuadrado más x entre x cúbica más 2x cuadrado más x. Y así nos quedaría gráficamente. El dominio de g compuesta de f. Este vamos a hacer como una excepción. Si la simplificamos hasta el final pues nos va a quedar un término al cubo. Entonces lo que podemos hacer es tomar cuando no está tan simplificada y realizarla en la ecuación. Y va a ser de la misma manera como lo hicimos en el primer inciso. Dividimos todos los términos de la ecuación por 1 para eliminar el 1 en el numerador. Y nos quedará así. x más x tiene que ser diferente a menos 2 entre 1. Que simplificando nos quedaría así. 2x tiene que ser diferente a menos 2. Ese 2 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo al lado derecho. Y nos quedaría así. x tiene que ser diferente a menos 2 entre 2. Que esto obviamente nos daría menos 1. Y finalmente nuestro dominio así quedaría. Va de menos infinito a menos 1. Unión menos 1 a menos infinito. F compuesta de f. Aquí vamos a meter esta función dentro de sí misma. Tomamos nuestra función base. Sustituimos los x por los paréntesis. Y finalmente ponemos la función dentro de los paréntesis. Y nos quedaría así. x más 1 sobre x más 1 sobre x más 1 sobre x. Realizamos la suma de fracciones. Y finalmente nos quedaría de esta manera. x cuadrada más 1 sobre x. Más x sobre x cuadrada más 1. Como inversa. Gráficamente así se vería esta función compuesta. Vamos a realizar el mismo procedimiento que utilizamos en el inciso anterior. Vamos a tomar la función cuando no está tan simplificada. Y vamos a realizarla sin ecuaciones. Como podemos ver. 1 sobre x tiene que ser diferente a 0. Porque 1 entre 0 pues indetermina. Y pues la función no existiría. x más 1 sobre x también tiene que ser diferente a 0. Aquí es como realizamos ese procedimiento. x más 1. 1 sobre x por 1. Diferente a 0 entre 1. Si pones de un lado de la ecuación lo tienes que poner del otro. Y así quedaría 0. Un número constante. Un 0 entre un constante te va a dar 0. 2x tiene que ser diferente a 0. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos quedaría de igual manera como aquí arriba. 0 entre 2 nos da 0. Por lo tanto. La x en nuestra función. No tiene por ningún motivo que tomar el valor de 0. Y así nos quedaría el dominio. Que va de menos infinito a 0. Menos infinito a 0. Nunca. Es como una asíntota. Que nunca va a tocar. Esta. Pues el eje. El eje y. Y. Va de 0. A más infinito. Y así quedaría. Vámonos con el otro inciso. Y finalmente el último. G compuesto de G. Vamos a tomar nuestra función base. x más 1 sobre x más 2. Sustituimos los valores de x por paréntesis. Y finalmente ponemos nuestra función dentro de los paréntesis. Realizamos la suma de fracciones en el numerador y en el denominador. Y realizando pues todas las operaciones indicadas leyes de la tortilla nos quedaría finalmente g compuesta de gx en 2x más 3 sobre 3x más 5. Y nos quedó fácil. La gráfica sería así de esta manera. La inequación sería 3x más 5 diferente a 0. Ese 5 va a pasar negativo del lado derecho. Y finalmente ese 3 que está multiplicando va a pasar negativo del lado derecho. Perdón. Que está multiplicando va a pasar dividiendo del lado derecho. Y nos quedaría nuestro dominio que va de menos infinito a menos 5 tercios unión menos 5 tercios más infinito. Y pues esto sería todo por mi parte. Espero lo hayan entendido. Gracias. Gracias. Gracias.